Hola a todos, que cocina más chula tenemos hoy. Una cocina en tonos marrones, abierta al salón y al recibidor. Quédate con nosotros, suscríbete al canal y vamos ya a verla. Hoy presentamos una cocina que se ha hecho una vivienda nueva, un piso recién edificado. Entonces en esta vivienda, recibidor, salón y cocina no tienen tabiques ni puertas que los separen. Eso nos permite tener un único ambiente, un único espacio que visualmente es mucho más grande. Es decir, si tuviéramos tabiques, si tuviéramos puertas, la cocina sería una cocina relativamente pequeña. El salón no sería un salón muy grande, el recibidor sería un recibidor relativamente pequeño. Pero al tener un espacio diáfano único, pues resulta que tenemos un gran recibidor, una gran cocina y un gran salón. Existen varias maneras de hacer una cocina integrada al salón o una cocina abierta al salón. La primera, que es la más, la peor, la que menos me gusta, es que no haya ninguna vinculación entre la cocina y el salón. Cada uno va a su guerra, cada uno va a su película, no tienen nada que ver y muchas veces chocan entre ellos. La segunda forma de hacerlo sería hacer una cocina muy anodina, muy sosa, sin ningún tipo de diseño. Haces una cocina blanca o una cocina gris y eso te permite en el salón hacer lo que quieras y no tiene ninguna vinculación. Pero como la cocina es una cocina con muy poco diseño y muy poca carga decorativa, pues bueno, ya está, pasable, aceptable. La tercera forma de hacerlo es cuando ya hay una persona, un interiorista, un diseñador, que te ayuda a diseñar esa cocina y ese salón y tengan una vinculación. Entonces, esa ayuda se consigue utilizando tonos y estilos decorativos que vayan acordes. Entonces, tú ves que hay una cocina y un salón, que los proveedores que han intervenido en la creación de esos ambientes, cada uno son distintos, pero que han sido realizados como con un buen cocinero cuando hace una receta. Y entonces, pues bueno, todo está enterrado y tiene un sentido y una lógica. Y la que más me gusta a mí, la última de todas, sería cuando, además de hacer justo lo que acabamos de hacer de integrar uno con otro, pues bueno, tenemos parte del mueble de cocina que entra dentro del salón formando parte del salón. Entonces, en esta cocina tenemos un mobiliario que va en una puerta anti-huellas en color mocha y una madera de imitación eucalipto en color gris. Y en el salón tenemos un aparador que lleva esas mismas puertas y esas mismas acabados. Entonces, ese aparador lleva, en lugar de llevar en una cocina sin, la cocina no tiene tirador, y entonces lleva una gola en un color brunito. Y entonces el tirador del aparador es el mismo color que la gola, pero es un modelo de tirador diferente. Entonces, tiene un buen evento abierto, tiene un mueble de puerta de balda para guardar cosas y vajillas, pero es el mismo mobiliario y los mismos sistemas de cajones y las mismas bisagras porque es todo del mismo fabricante. Entonces, parte del salón tiene parte del mueble de la cocina. Y el resto del salón, en este caso, ha sido diseñado por la red selección. Se compone de una mesa extensible, cuatro sillas en un color ocre, son de caligaris, y luego, pues, bueno, un sofá, una mesita pequeña, pero es una serie de elementos que sí que tienen esa vinculación a nivel cromático con lo que es la cocina y nos ayudan a tener un salón y una cocina que es un único espacio con un único estilo decorativo y que queda al final totalmente uniforme. Aparte de lo que sería el mobiliario del salón, ¿qué tendríamos que hablar en esta cocina? Tendríamos que hablar de la encimera. Entonces, la encimera es una encimera de porcinánico, es una encimera de porcinánico brillo. Entonces, la mayoría de las veces montamos encimeras en acabado mate. Hoy en día lo que más se lleva es el mate, pero cada día empiezan a entrar con un poquito más de fuerza de nuevo los brillos en encimeras. Empiezan a entrar porque las encimeras en brillo son las más caras que hay. Entonces, todas las encimeras mate siempre son más baratas que las brillo. Entonces, estas encimeras de brillo brillan mucho más que una encimera de piedra natural en brillo. O sea, los que estamos acostumbrados a una encimera de brillo, que es una encimera de piedra natural de antaño que se pulían mecánicamente, eso tiene un nivel de brillo que no alcanza ni remotamente al nivel de brillo y al perfecto reflejo que tiene una encimera porcelánica. Entonces, esta encimera es en un color oscuro y tiene un reflejo espectacular de los focos del techo y de todo lo que pones. Entonces, queda impresionante, queda muy bonita, tiene también sus inconvenientes porque vas a ver mucho más las manchas de grasa que en una mate y vas a verlas particularmente todavía más porque encima no es blanca, sino que es oscura. Pero luego, por la noche y por el día, a todas horas, cuando tú ves esta encimera, pues la verdad es que es una pasada y es muy, muy, muy bonita. A mí me parece excepcional. ¿Qué más tenemos que hablar de esta cocina? Tenemos que hablar de la gama de colores que no hemos hablado todavía. Entonces, tanto el salón como la cocina, pues bueno, no son blancos. Ya sabemos que el blanco, 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 pues bueno, no es precisamente tendencia. En este caso, pues vamos a todo colores oscuros. Sí que las paredes son en blanco, las puertas de paso son en blanco, pero la cocina ha sido más oscura. Entonces, pues bueno, muchas veces nos da miedo el ir a estas zonas tan oscuras. Este moca chino es un color muy elegante, muy bonito, que va arenas, pero este eucalipto, por ejemplo, no lo montamos, lo montamos muy poquitas veces. ¿Por qué? Porque lo veis, lo veis con rayas, lo veis muy oscuro y decís, ¡ah, qué miedo me da esto! Pues no, porque al final si tú te pones foco, si tienes una buena iluminación, una cocina más bien tirando a escudo siempre es más bonita, desde mi punto de vista, claro está, y más acogedora que una cocina que tire más a blanco laboratorio. Entonces, no hace falta ni ir al negro absoluto ni al blanco absoluto, en medio está la virtud. Y en este caso tenemos una cocina que en esa gama de colores tenemos un arena de huellas y un eucalipto que, además de ser muy bonito, viene muy rayado, con lo cual también a nivel de lo que serían manchas de grasa y manchas de suciedad, se disimulan mucho porque es una puerta que está muy rayada y queda muy chula. De electrodomésticos, ¿qué destacar? Destacar la campana extractora, en este caso es una campana extractora de Frecan y es una campana con unas grandes prestaciones a nivel de extracción. Entonces, si tienes una cocina abierta al salón, no tiene que darte miedo, a veces hay personas que, ¡ay, Dios mío, qué pasará, se me llenará todo de grasa! No, si te pones una buena campana y, y, muy importante, la enciendes cuando cocinas porque si no la enciendes, como si te quieres poner la mejor campana del mundo, no tienes por qué tener ningún problema. Necesitamos una buena campana, tenerla encendida al nivel de potencia adecuada para lo que estés cocinando y ya está, no hay nada más. ¿Qué más destacamos de la cocina a nivel de electrodomésticos? El grifo en acabado acero inoxidable, es un grifo muy bonito que da al salón y, entonces, pues bueno, siempre decimos que el grifo es la parte de la cocina que, por sí misma, nos aporta mucho diseño. Entonces, que no sea un grifo cromo brillo, sino que sea en acabado acero inoxidable, pues es un punto interesante. Yo también destacaría el frigorífico, entonces este frigorífico en la parte interior de la puerta lleva una distribución, es un frigorífico integrado porque, claro, cuando vas a estar dentro del salón, pues bueno, no vas a ver el frigorífico, no es lo suyo, entonces es mejor que vaya tapado. Es un frigorífico más alto de lo normal, dentro de la gama de frigoríficos combi que hay para integrar, pues hay unos que son más altos y otros que son más bajitos, evidentemente los altos son más caros porque tienen más hitos de capacidad y, en este caso, pues vamos a un frigorífico que prácticamente es 190 centímetros de altura, que es de lo más alto que hay en frigorífico integrado, entonces tienes buena capacidad, no se ve, por lo cual nos aporta mucho diseño al salón, porque el doméstico que no se ve, siempre aporta más diseño que el que se ve, y luego a nivel de distribución de puertas, pues tienes una distribución puertas muy interesante, novedosa, a la hora de colocar los distintos arterios que tienes para la puerta. Lavadora y lavavajillas también son importantes en este caso porque es importante lavadora, lavavajillas, frigorífico y también campana, que son elementos que hacen ruido, pues bueno, que si estamos viendo la tele o estamos viendo una película, una serie o lo que nos guste, y estar a lavadora centrifugando o lavavajillas trabajando, pues que no tengamos un ruido muy grande, entonces hay que poner máquinas, aparatos que sean de buenas prestaciones, de buena calidad, más que calidad, prestaciones realmente, para que tengan pocos decibelios de ruido, que lo vas a oír, porque ruido van a hacer, pero bueno, en este caso son de la marca AEG y entonces pues no tienen, hacen poquito ruido y luego además tienen los dos, tanto lavadora como lavavajillas, programas económicos que tardan más tiempo en lavar y más, tanto la vajilla como la ropa, pero ese tiempo que tardan en más también es porque hacen todo más despacio y más de una manera más silenciosa, entonces pues bueno, todo suma y todo ayuda a tener una estancia que te guste. Muy bien, espero que os haya gustado esta cocina, si os ha gustado el vídeo acordaros de suscribiros al canal, y os dejamos aquí un par de vídeos, uno de ellos sobre encimeras por cenar y con brillo, que lo vamos a grabar a continuación y otro vídeo del canal, el que más os guste. Muchas gracias, un besote y hasta la próxima cocina. Chao, chao.